A través de los operativos multisectoriales que ejecutan el personal de fiscalización de la Municipalidad de Tarapoto en compañía de la Policía Nacional y Personal de Seguridad Ciudadana, este fin de semana procedieron a clausurar a tres establecimientos, Bar Piqueo El Patrón, ubicado en la segunda cuadra del Girón Elía Linares, Bar Restaurant China House, ubicado en la octava cuadra del Girón Leóncio Prado y a la Cebichería Pechos, ubicado en la primera cuadra del Girón Francisco Bolognesi. Dichos locales no contaban con certificado de fumigación e inspección técnica de seguridad, así como también por no contar con las condiciones básicas para su funcionamiento. 20 horas se ha llevado a cabo una acción de prevención conjunta programada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Estas son actividades del Comité Provincial, donde ha participado la Superfectura, la Red de Salud, la Policía Nacional, tenemos fiscalización y de igual manera el Serenazgo Municipal. Se ha orientado el trabajo a los establecimientos que tienen giro de restaurantes o resto barra. Esto con la finalidad de fiscalizar y controlar lo que cumplan con los protocolos y también que tengan en orden todo lo que es la parte administrativa del día. Entendiendo que muchos de estos establecimientos, antes de la pandemia, han estado funcionando como discotecas, carabobes, bares. Es por ello que se ha hecho el trabajo, la visita, digamos, a esos lugares para poder ir siempre fiscalizando que cumplan con las normas o con los días establecimientos. Bueno, se han visitado muchos locales. Producto de todo este trabajo que se ha hecho, hemos tenido que clausurar lamentablemente tres establecimientos. Uno es Bar Piqueos Patrón, que está ubicado en la cuadra 2 de Días Linares. Esto también por insalubridad. Su establecimiento no está en condiciones de prestar un servicio. Tiene cosas que subsanar. Felizmente, la Red de Salud, ellos son los que han hecho toda esta observación y ameritaba hacer la clausura correspondiente. De igual manera, este establecimiento de Chinos House no tenía el certificado de infección técnica de seguridad en edificaciones y eso es uno de los requisitos para poder funcionar. Felizmente, gestión de riesgos también nos acompañó ayer que ellos han estado verificando extintores y todo lo que es el sistema eléctrico y su edificación de los establecimientos. Se ha tenido también que clausurar hasta que ellos puedan subsanar. Tienen que solicitar que haya una visita de la parte técnica y vean en qué condiciones está su local. Según el informe que ellos emiten, van a seguir funcionando o no. Mientras tanto, va a quedar clausurado. De igual manera, hay un restaurante cevichería Pechos. También está ubicado en la cuadra 13 de Giron Bolugnesi. De igual manera, no tenía las condiciones de salubridad para poder atender a sus comensales. Lo que Salud hizo mención es de que la parte donde se manipulan alimentos y todo ello, necesitaban mejorar. Entonces, bajo esas condiciones, no era pertinente que sigan funcionando y que se puede atentar inclusive contra la salud de las personas. Entonces, frente a todo ello, se han tenido que tomar esas medidas. Yo decía hace días atrás, muchos dicen, no, ya viene fiscalización a clausurar. La intención, nosotros no salimos con la intención de clausurar, sino lo que siempre estamos es fiscalizando, estamos controlando de que todo esto funcione bajo las normas que ya están establecidas. Entonces, ayer hemos visitado muchos locales, no solamente tres, pero hemos ido viendo, siempre se dan recomendaciones para aquellos, ya que como en este caso se encuentran bajo estas condiciones, necesariamente hay que tomar una medida en salvaguarda de la salud pública. Entonces, todas estas cosas que estamos haciendo es para que el empresario, el comerciante, el que tiene un negocio, brinde un servicio como corresponde. ¡Gracias!